y yo tan juntos como un día y yo a cada hora nos amamos somos uno para el otro nadie como nosotros tú y yo es un amor profundo tú y yo pasando por el mundo tú y yo es un amor realmente porque sólo estás en mi mente tú y yo son una fantasía que yo vivo de noche y de día una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor tú y yo sólo es una mentira que yo vivo de noche y de día un tonto cuento que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor pero sólo tú y yo fue mi imaginación y esto es la electrocumbia con tú y yo momentos que nunca vivimos tú y yo los besos que nunca nos dimos tú y yo los hijos que nunca tuvimos sólo tengo la certeza que esto fue mi cabeza tú y yo es un amor profundo tú y yo pasando por el mundo tú y yo es un amor realmente porque sólo estás en mi mente tú y yo es una fantasía que yo vivo de noche y de día una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor pero sólo tú y yo fue mi imaginación tú y tú y tú y tú y tú y tú ¡Gracias!